Hola, ¿qué tal? Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a revisar cómo ahorrar el tiempo, cómo optimizar el tiempo en tu negocio, así que no te lo puedes perder. Madres Emprendedoras, episodio 171. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser unas madres emprendedoras felices, unas madres felices disfrutando de su familia, de sus hijos y de sus emprendimientos también de manera conjunta, igualitaria, equitativa a través desde el punto de vista de mujer, claro, vamos a ver todo esto desde noticias, conocimientos, experiencias y todo lo que ustedes ya saben. Así que bueno, el día de hoy les voy a, estamos lunes 20 de mayo del 2019, arrancamos la semana, una nueva semana en el mes de mayo con mucha energía, con muchas ganas, a pesar de que todo se complemente para que tú de pronto no puedas trabajar, pero ahí está esa tenacidad, el salir adelante y para todas aquellas personas va este tema. ¿Por qué? Porque hoy he tenido la bola de dificultades para poder grabar el podcast del día de hoy y ya les comentaré, pero esto, bueno, ahora vamos, ya saben, en nuestro segmento de emprendimiento vamos a hablar sobre cómo ahorrar tiempo cuando tienes un negocio online y que también aplica para negocios offline. Sí, más va enfocado para negocios online, pero vamos a ver los tips, aquellas cosas que nos van a ser eficientes para poder ahorrar tiempo y ser, obviamente, conseguir con menos tiempo hacer más cosas, que es una lucha día a día de cada uno de los emprendedores, estoy segura que sí. Y bueno, antes, comentarles dos cosas, seguimos con el sorteo de estos tres premios de una consulta online de 40 dólares de mi parte, el segundo es un estudio de mercado valorado por 500 dólares para escoger tu idea de negocio si tienes dudas. Y la tercera es una estrategia de marketing digital para ayudarte a montar tu estrategia de marketing especializada para ti en tu negocio. Así que igual lo he ahorrado por 500 dólares. Ya saben, pueden aplicar en el formulario de Katia Mann slash contactar, ahí pueden entrar y suscribirse para dejar los comentarios y decir que quieren participar. Y también, claro, invitarles a que visiten la Academia de Katia Mann punto com, esta academia en la que, ya saben, tenemos formación continua. Seguimos con el curso de validar ideas de negocio y habíamos hablado que son 10 clases. Estamos sacando una cada día y estamos hoy con la clase de la número 6 que es vamos a buscar las búsquedas en Google, como esto nos va a ayudar a identificar muchísimos patrones, muchísimos factores a la hora de tomar en cuenta este análisis que estamos haciendo de mercado. Así que bueno, echa la invitación y recordar que estamos con el 50 por ciento de descuento para todas las personas que quieran apostar por esta academia online que empieza. Estamos con muchos cursos no más, pero que cada día estamos sacando cursos nuevos y que apostamos para apoyar a los emprendimientos con esta formación continua, que es importantísima incluso para disminuir un poco el riesgo. ¿Qué riesgo va a haber siempre al emprender? Seguro que sí. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia sobre, ya habíamos hablado sobre la importancia de ser productivos, de cómo podemos organizar y qué actividades podríamos hacer. Eso vamos a ver qué tips podríamos tomar en cuenta a la hora de optimizar, ahorrar el tiempo, optimizar el tiempo, ser más eficientes en nuestra actividades del día a día. Porque obviamente, si no somos todos los negocios, seamos online o no online, necesitamos de ley gestionar ciertas actividades, ¿no es cierto? Como la toma de pedidos de tus clientes, las facturaciones, que la logística con tus proveedores también, que temas de requisiciones posiblemente, que la contestación de correos electrónicos, que las llamadas telefónicas, un fin. Hay una serie de actividades que te consumen en el día y te ha pasado, ¿no? Que al final del día tú dices, wow, hice parece que no hice nada, pero estuviste todo el tiempo ocupado y resulta que, claro, estás ocupando en actividades operativas que te demandan mucho el tiempo y que, ojo, como emprendedores, esto puede ser una alma de doble filo. Si bien es cierto, hay al inicio, como emprendedores, todos debemos estar en cada una de las áreas vigilando que cada uno esté. Pero ahí está esa inteligencia o esa visión de ver más a futuro, donde ya no te dedicas solamente a ver estas tareas operativas, sino que realmente te dedicas a ver más allá. Incluso ya lo vamos a ver en los tips, cómo tienes que dedicar tiempo para proyectar. Ya lo vamos a ir revisando. Bueno, esto como negocios en general. Ahora, si tienes un negocio online, también sí que tu sitio web es el, aparte de ser, obviamente, el centro de tu negocio, también tienes temas igual, como mantenimiento, que actualización de plugins, que respaldos diarios, que validar que todo esté correcto. Bueno, también lleva y demanda ciertas actividades operativas, tener un negocio, no se diga un negocio físico, también el tema del mantenimiento de las situaciones físicas, que no sé, el cableado eléctrico, que la iluminación, la seguridad, ya habíamos hablado, incluso, bueno, voy a dejar en las notas del programa, algunos enlaces de unos podcasts anteriores que habíamos visto sobre la diferencia entre tener un negocio físico en un negocio online. Sí que en un negocio físico tenemos más gastos, de pronto más actividades, obviamente, justo por el hecho mismo que es un negocio físico, pero no quita que también en un negocio digital tienes actividades, como habíamos dicho al inicio, que posiblemente llegan a ser la parte operativa y que, bueno, está bien hacerlas al inicio, pero después te van a limitar para poder crecer. Así que, bueno, visto esto, ahora vamos a ir revisando, vamos a entrar en materia de qué son los tips que podríamos utilizar. Y ya habíamos hablado también de la importancia de manejar el time blocking, es decir, de organizarte de manera semanal, incluso lo vemos en los cursos de cómo crear un negocio online, cómo planificar tu semana organizando actividades, tanto de innovación, de proyección, de planificación y actividades del día a día. Por eso dentro del time blocking se maneja algo que también se dice las hacer tareas por lotes. ¿A qué me refiero con esto de tareas por lotes? Es decir, bloquear un segmento de tu día, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde y a cada cual se organizará como bien pueda, pero en esa hora yo, por ejemplo, atiendo correo electrónico. Solo en esa hora voy a revisar todo el correo electrónico. ¿Y eso qué quiere decir? Que no voy a tener mi bandeja de correo electrónico abierta y estoy trabajando, no sé, armando alguna planificación para la semana y sigo viendo mi correo electrónico. Eso me llegan las notificaciones del correo, de que llega un nuevo correo, que tengo que contestar. Pues no me concentro y de pronto dejo de hacer la actividad principal en la que estaba destinada para estar contestando correo. Esto no está bien. Ojo, esto no está bien. Hay que reestructurar tu tiempo y decir, bueno, está bien. En las mañanas, si es el caso, por ejemplo, es mi caso, en las mañanas yo me dedico a la creación, creación de contenido, creación de los cursos y necesito completa concentración. Entonces ahí yo bloqueo teléfono, bloqueo todas las notificaciones de WhatsApp, de redes sociales, correo electrónico, en fin, todos esos distractores para tú enfocarte por y hacer justamente lo que habíamos dicho, tareas por lotes en un solo bloque. Me destino una hora en la tarde para revisar todos los correos pendientes. Ah, excepto que pueden haber emergencias, ¿no? Si estamos hablando de un tema urgente, pues eso cambia el tema. Lo mismo puede ser que algún segmento tú decidas en una hora puntual llamar a todos tus clientes, que necesites llamarles, hacerse seguimiento de algún servicio, de algún proyecto, algo que esté por concretarse. En ese momento, en una hora destinada, tú decides hacer todas las llamadas puntuales. Ya vamos a ver que también tenemos, y hemos hablado en otros podcasts también de algunas herramientas, hoy vamos a nombrarlas, que te van a permitir gestionar o ya sea el embudo de ventas o gestionar ya sea a través de un calendario, por ejemplo, cuando tienes que volver a llamar. En fin, todo esto, pero buscando, porque obviamente incluso yo les comento, yo que vengo de la industria del textil, donde pues hace tiempo yo tenía una fábrica y era importantísimo el trabajo por lotes, porque no es lo mismo que una persona esté haciendo una tarea, deje la tarea, repite la tarea y vuelva a hacer la misma tarea combinando. Es decir, por ejemplo, se me ocurre ahorita, si estamos hablando de una camiseta, unir hombros. Todas las personas unen hombros para poner una idea, unen hombros y después de terminar la unidad de los hombros van a poder hacer otra tarea. Eso es más eficiente. E incluso se ha comprobado que el cuerpo o la cabeza funciona mejor cuando estamos enfocados en una sola. Incluso en este tema que les comento de actividades físicas, por ejemplo, operativas, ya sea el tema de la confección de una ropa, las operarias en este caso ya cogían cierto ritmo y si al inicio una operación se demoraba por poner algunos 50 segundos, después lograban hacerlo en 30, porque ya comenzaban con el ritmo de manejarlo más rápido, haciendo por lotes. Llevando esta similitud, lo mismo va con nosotros, desde pronto desde el área administrativa. Enfocarnos en solo contestar correos y revisar y dejar todo a punto en los correos o solo hacer llamadas o de pronto así gestionar por WhatsApp. Si haces por WhatsApp Business, que ya me han pedido que lo haga, que ya está en las próximamente para sacar en el podcast. Todo esto debemos segmentar y clasificar. Así que esto como utilizar el time blocking, utilizarlo por tareas. Otra cosa que es importante también es la automatización. Hay que automatizar. Ahora tenemos muchísimas, pero muchísimas herramientas que nos van a permitir automatizar las tareas. Ojo, no todo se va a poder. Es importante también que tú manejes la personalización y el contacto con el cliente. Pero vamos a ver que después tú podrías automatizar como publicación en redes sociales, de pronto creación automática de un lead a un sistema, hacerle un seguimiento, hacerle un flujo de trabajo, agendar citas, de pronto hacer un envío masivo de correos. Y para esto tenemos varias herramientas que te van a permitir automatizar. Dentro de ellas, por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Y hemos hablado aquí en el podcast de algunas. Pero por ejemplo, HotSuite es un gestionador muy bueno de redes sociales que te va a permitir programar las publicaciones a las diferentes horas. Entonces puede ser que tú al inicio tengas dentro de tu time blocking una hora para crear contenido que vas a utilizar o hacer tu calendario editorial de las redes sociales y programar, ¿sí? A ver, yo quiero que esta publicación salga tal, 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 tal fecha y todo eso lo puedes programar. Ojo, esto es importante ya cuando tienes, bueno, ya lo hemos visto en otros episodios del podcast, cuando ya tienes cierto prestigio, cierta fama, la gente ya te conoce. Porque si bien es cierto, al inicio es difícil, pero no es tan recomendable utilizar estos gestionadores porque las redes sociales te bajan la visibilidad. Ya lo hemos hablado, pero en todo caso, es una opción de que tú lo puedas hacer. Ya digo, dependerá de la estrategia, dependerá de todo lo que tú puedas gestionar con tus, dentro de tus, dentro de tu sitio web, dentro de tus redes sociales con estas herramientas. Otra que, por ejemplo, que ya habíamos hablado que es MailChimp, que es este, un software que te permite generar envíos masivos. También al MailPoet, bueno, hay un montón dentro de cada uno de los segmentos, hay, o de los diferentes tipos. En HotSuite me parece que también hay otro, no me recuerdo ahora el nombre, pero hay varias herramientas en las cuales tú puedes comparar. De MailChimp, hablando de correos electrónicos, también tengo MailPoet, yo trabajo con MailPoet, que también es muy bueno. También tenemos HubSpot, que habíamos hablado la semana anterior, se recuerdan, sobre este CRM, que te permite incluso integrarte con WordPress. Yo trabajo también con Soho, es muy bueno. También te permite integrar con WordPress. Estos son, en cambio, estos CRM, estos Customer Relations Management, que te permiten administrar la relación del cliente. Ahí te va a permitir automatizar los flujos de trabajo, hacer los embudos de ventas, agendar las citas. Y esto ayuda un montón, hablando en este tema de cómo optimizar el tiempo. Y otra herramienta que me parece interesante, que ya hemos hablado, y me parece que tengo que sacar un podcast específico, hablando de esta herramienta, que es una maravilla, es Zapier. Zapier es un integrador de aplicaciones, te conecta todo lo que te imaginas. Te imaginas redes sociales con tu web, la web de pronto con páginas, con hojas de cálculo. Bueno, o sea, te permite hacer un montón de cosas. Tu web con tu correo electrónico, en fin, una serie de cosas que también te va a ayudar para justamente salirnos de estas actividades operativas y utilizar la tecnología a tu favor para bajar este tema del tiempo que utilizamos cada día. Y claro, para esto es importante, y aunque parezca algo loco, porque me ha pasado, tengo varios clientes que dicen, es que Katia, ya no avanzo. O sea, tengo tantas cosas que hacer, y yo las quiero hacer, porque sé que si delego, y ya vamos también al tema de la delegación, que si yo delego no está bien, no lo hacen bien y todo, entonces yo mismo me personalizo a que salgan, a que se haga como debería hacerse para tener los mejores resultados. Y no me doy abasto, no me doy tiempo, de pronto no alcanzo ni a revisar todos los correos, o no alcanzo a ver todas las propuestas, o no alcanzo a planificar mi crecimiento a mediano y largo plazo por estar en el día a día. Entonces, todas estas herramientas que hemos hablado sirven muchísimo, pero ojo, para esto se necesita que tú delegues un tiempo importante para cortar este tema del día a día, que a veces parece una locura, pero que sí necesitas sentarte a revisar, a ver, bueno, qué herramientas son las que hay, qué de, porque no todas las empresas van a ser las mismas, qué dentro de mi empresa, qué procesos son los que sí necesito automatizar, y qué herramienta me viene bien para automatizar. Para esto tú debes, obviamente, conocer bien tu empresa, saber qué procesos podrías automatizar, y también hacer el match con las herramientas que acabo de comentar, que hay muchísimas más también, que puedes utilizar para automatizar estas tareas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de integrar tu web con las redes sociales, posiblemente te funcione bien Zapier, donde tú posteas algo de tu blog y automáticamente te poste en las redes sociales, o de pronto si te sirve el HubSpot o Soho para armar tu embudo de ventas y hacer un seguimiento a cada prospecto para ver hasta el final y poder concretar la venta de un servicio, de un producto, en fin, todo esto es interesantísimo hacerlo. Entonces es importante analizar, y claro, para poder gestionar y ver, como te decía, qué herramienta tú puedes aplicar y qué proceso estaría bien que ya lo automatices. ¿Por qué? Porque te quita productividad, porque incluso tú estás de una capacidad, ya conoces tu negocio, ya manejas ciertos procesos operativos, y seguirlos manejando de la misma forma te hace ineficiente. Posiblemente otra persona, o buscar incluso un pasante, ayudaría muchísimo a que esa persona, que incluso que para ella sería un mecanismo para aprender algo nuevo, te ayude con esas actividades operativas, también es otra opción, y tú puedas salir. Es que es un tema de como salir del bosque. Ha pasado y han visto que cuando tú estás metido en el bosque, pues no puedes ver más allá, pero si tú puedes dar un espacio atrás, un salirte de un lado y ver el bosque desde afuera, seguramente tendrás esa capacidad de guiar a tu empresa de mejor forma. De eso se trata, ¿no? Entonces, pues ya habíamos hablado, el tema de delegar de manera efectiva va con este tema de los pasantes, que si tú decides de pronto contratar pasantes o algo, o no necesariamente pasantes, ¿no? O de pronto buscar a un freelance que te ayude puntualmente con algo. En fin, esto es importante que tú al momento de delegar puedas saber primero cuáles son los objetivos que tú quieres que esa persona lo haga, cuáles son las ventajas y los beneficios que va a conseguir tanto la persona como tú en que esta persona ingrese a la empresa haciendo estas gestiones, cómo vas tú a quitarte ese tiempo de encima para hacer otras cosas de mayor valor para tu empresa. Y obviamente de ser un seguimiento, de una gestión para guiar a tu empresa es importante. Y obviamente al final y con esto rematamos que es importantísimo también saber que el ahorrar el tiempo es un estado mental, es saber cómo tú no estás ahí en la loquera en el día a día de pronto estresada, cansada, sino que te tomas con tiempo, te das espacio para gestionar, comienzas a delegar de manera automática. Y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Queremos que las cosas estén para allá. O sea, si alguien quiero que me coja enseguida cómo yo manejo, con mi experticia, pues no. O sea, las cosas funcionan en el tiempo. No podemos esperar que algo funcione de la noche a la mañana. Si estamos automatizando un proceso igual hasta coger la herramienta, hasta que funcione los problemas que puede dar, todo esto debemos tener contemplado y saber que esto puede pasar, que hay veces que funcione el inicio, que funcione no, o que salen errores que no habíamos planteado, pero que esto muy seguramente nos va a permitir crecer. Y justamente porque estamos creciendo es que estamos en esta fase de ir siempre con nuevos retos, de ir aprendiendo a gestionar, a delegar, a administrar el tiempo, a automatizar. Y pues el objetivo es crecer, ¿sí? Ser eficiente. Ese es el objetivo. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Dejo en las notas del programa los enlaces a las herramientas que les he mencionado. Para todos los suscriptores está esto. Y ya saben, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iVoox, por seguirme en YouTube, en Facebook, la que les encanta. Y pues bueno, por compartir también, por favor, compartan de sus valoraciones de cinco estrellas, pongan ahí en Spotify el corazoncito verde y todas esas cosas para que mucha más gente pueda enterarse de estos contenidos de valor que estamos aportando de lunes a viernes, como ustedes ya saben, todos los días para los emprendedores y emprendedoras. Así que invitarles nuevamente a que visiten katiaman.com, esta academia de formación que ahora estamos con el 50% de descuento, es decir, por cinco dólares, estamos accediendo a la suscripción de todos, todos los cursos de aquí forever, de aquí para adelante, siempre. Y para también que puedan, a través del formulario de contactar, pueden participar en el sorteo, ya sea por la consulta, por la investigación de mercado o por la estrategia de marketing especializada para ti, valorada en 500 dólares, los dos últimos premios y también el de 40 dólares de la consulta. Así que bueno, no me queda más que darles los éxitos de Zungludes a pesar con ganas, a pesar de que todo, todo ya les comentaba que yo tuve algunos problemas aquí en la casa, temas con el plomer, bueno, un sinfín de cosas que me tocó postergar un poco el lanzamiento una hora más de lo que yo hago, pero en todo caso, aquí estamos dándolo mejor y les mando desde aquí buenas vibras de empezar con mucho ñeque y con muchas ganas a eso más, aquí al menos en Quito, Ecuador. En Ecuador en general es una semana recorta porque el 24 de mayo es fiesta nacional acá por la batalla de Pichincha, en todo caso tenemos una semana corta. Así que con mucha más razón a ponerle ganas, ñeque, energía y a continuar con sus emprendimientos. Así que les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.